Hello, hello my friends, mi nombre es DJ Fabio Triana, soy de Pamplona, Colombia y este va a ser el último video que realicé en este año 2019. Quiero aprovechar la oportunidad para primero dar muchas gracias al Señor por este año 2019 que ha pasado, agradecer también a toda mi familia y especialmente a todos los seguidores de mis diferentes redes sociales como son en YouTube, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Para todos ustedes de verdad un abrazo muy grande, de todo corazón quiero que en este 2020 que ya próximamente arranca se cumplan todos sus sueños, todas sus metas y todos los buenos deseos que tengan planteados en su mente y en su corazón. Quiero también aprovechar para decirles de que este nuevo año pues se van a iniciar nuevos proyectos, se van a iniciar nuevas temáticas en el canal, entonces espero contar con la aprobación de todos ustedes y de mi parte pues espero también que todo este proceso les haya servido a todos ustedes para que puedan crecer como personas y como DJs. No siendo más, me despido por este año 2019, nos veremos en el próximo año y de verdad un abrazo muy grande y mis mejores deseos para todos ustedes.